Y luego con un rebote alternativo Sigue haciendo eso primero Ahora lo veo yo Mira Antonio Mira Antonio Sigue, sigue Y bueno Con la izquierda ahora Tres bolas Con el suelo, sí Ahora igual Una mano de derecha Con la izquierda también No, pero te podías quitar las zapatillas Vas a estar más segura sin zapatillas O... Pero ponte así Hola Hola María Bueno Bueno Me alegro que ya Bueno y luego el ciclo dentro fuera Con la mano derecha Con la mano derecha Y luego con la mano izquierda En plan Tuf, tu, 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 tu Ahí Con las tres Con las tres Con las tres Con la derecha ya Con la izquierda luego Con la derecha ya Con la izquierda luego Tuf, tu, 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 tu... Te sobra Alternativamente Alternativamente En plan Tuf, tu, 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 tu... Si alternativamente votas No Un No Igreja La Vída Verá Mść Una y ahora cambiando alternativo pero cambiando pues con dos bolas el ciclo fuera dentro, dentro fuera ¡Eh! ¡Estás tapándola! ¡Eh! ¡María! ¡Estás tapándola! ¡Si la has tapado lo has fastidiado! ¿Cuál? ¿Qué número es? ¿Cómo? Diecinueve. Bolas, dos balas, mano derecha, ciclo dentro, fuera. Encima del bosu. Mano derecha, dentro, fuera, dos bolas, ciclo dentro, fuera. ¡Eso! ¡Léelo con leerlo! Me ha preguntado otro ejercicio y quería enseñarte mi experiencia. Venga, pues, leerlo con leerlo. Venga, es que no me va a dar tiempo. Me trataba de ponerlo en pie en la serie. ¿Habes que te hacen? ¡Mirate! 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 ¡Ya hay que ser! ¡Mirate! 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 ¡Ahí! Ahora, votando. Votando. Ya, son 28. Escúchame, ponte como hay y hacemos algo. Ponte de verdad, cuando me ñoís. Bueno, sí, tío, yo de favor. Bueno, sigue tú, tío. Bueno, mi tú va a favor, la mía. Creo que está bebiendo, pero te detrás de este. Por eso no necesito. Sí, están de la noche. Pero sí, no, porque es mucho tonta. Lo que pasa es que me iba antes y me parece que te he mandado un decisión. ¿Sabes? Ay, no. O no, a ver. Yo, para quien. ¿Está, para el perro? Primero de abajo, que primero de abajo, en el suelo, mano derecha. Ahora dos bolas, dos a una en cada mano, con dos bolas, en una mano, coge las dos, una y otra. Dos bolas, con dos manos, con las dos manos. Y ahora con una mano, con dos bolas. Pone dos bolas, manos derechas, ciclo dentro y fuera. ¡Venga, vamos al ritmo, que tenemos que acabar! ¡Vamos! ¡Vamos al ritmo! Una bola, rebote, mano derecha. Ahora con una bola en el suelo. ¿Te lo voto? Sí. Es que no pone del 3. Ahora alternativa. Ha faltado la del 3. ¡Hala, hala ahora! ¡Hala, hala! Pero con... Con las 3 pelotas. Vale. La del rebote la has hecho, ¿no? 2 bolas rebote una cada mano con 2 manos alternativo 2 bolas en una mano 2 en una mano ahora votando 5 de dentro y fuera con una mano, 2 bolas ahora con la otra mano, con la izquierda, 2 bolas ah, pero antes pasías con la derecha bueno, con la derecha ahora ahora encima de eso ah, no, falta la de 3 3 abajo, 3 abajo es que siempre es mi paso no sé cómo me lo estás mandando sí, sí, 3 abajo 3 abajo ¿ya? el que ni siquiera no no puedo empezar porque no sé cómo vale, pues subete encima, ¿no? una bola a mano derecha pues ya la 3 ¿ya? 2 bolas, una bola a cada mano pone 2 bolas, una bola a cada mano ah, sí, con 2 ponte una bola en cada mano a 30 y ahora con la derecha, votando y... ponte la bola en la otra mano, así con las 3 ahora, votando... con 2, con 2 ¿así? sí vamos 2 bolas, mano derecha, dentro y afuera ¿te lo tengo yo? sí y es el 58 que te voy a tener aquí 10 minutos ¿y dónde se ha empezado a actuar? ¿y las cargas? las cargas ¿quién? ok 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!